Hola, soy Carlos Salvino Molina, soy artista visual, investigador y profesor titular de esta Cátedra de Oficio y Técnica de las Artes Visuales Dibujo, niveles 1, 2 y 3 del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Antes de presentar una síntesis de nuestra propuesta académica en este video, haré una muy breve reseña de nuestro recorrido por el Departamento de Artes Visuales de la UNA. Junto a algunos integrantes del equipo actual, participamos de este proyecto desde sus comienzos. En mi caso en particular, me he desempeñado como profesor adjunto hasta el año 2008, luego como profesor titular asociado hasta el año 2011, momento en el cual quedo a cargo de la Cátedra como profesor titular interino por la jubilación del profesor pagano, y en el año 2018 obtengo el primer lugar en el concurso por la titularidad de la misma. Actualmente, el equipo está compuesto por un grupo de profesionales que desarrollan su actividad artística en diversos modos de la producción visual, dirigen y participan en proyectos de investigación, y también realizan y o realizaron estudios de posgrado y actualización profesional. Como he señalado recientemente, algunos integrantes de la Cátedra provienen desde su creación y obtuvieron sus cargos por concurso sustanciados en el año 2003. Otros integrantes fueron incorporados por necesidades académicas, y en estos años hemos podido formar graduados de nuestra carrera y sumarlos al equipo. También contamos con la colaboración de estudiantes avanzados de la carrera que se desempeñan como ayudantes de segunda. Nuestra práctica habitual se enmarca en acciones pedagógicas y herramientas didácticas pensadas para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula-taller. Esta particular situación, que estamos atravesando por la pandemia que nos toca vivir, nos obligó a reorganizar nuestra propuesta pedagógica y adaptar las herramientas didácticas para la virtualidad. Dados los buenos resultados que obtuvimos en asignaturas como taller proyectual, entre otras, durante el año 2020, tenemos una mirada optimista respecto a los resultados que esperamos conseguir en los tres niveles de OTAP dibujo, en esta etapa que comprende, por el momento, el primer cuatrimestre del corriente año. La asignatura se define desde el oficio y las técnicas, acentuando en ella su carácter de medio necesario para la obtención de toda imagen. Se abordan las cuestiones de la técnica como sostén insoslayable de la imagen. Se realizan exploratorias de expresión y emoción estética, y se emprenden diversas acciones para la indagación de los procesos creativos. Se provee información sobre la constitución física y el proceso de fabricación de los diversos materiales que intervienen en la realización del dibujo. Se provee también información sobre la modalidad operativa de las técnicas para el desarrollo de las capacidades fácticas en el encuentro con el dibujo. En los diversos modos de la producción visual, el dibujo de algún modo tiene incidencia, ya sea por graficar una idea por medio de un boceto, como así también para el desarrollo de los complejos proyectos y expresiones visuales. Por ello, en este gráfico ubicamos OTAB, dibujo 1, 2 y 3, en el centro y podemos observar que todos los vectores indican la incidencia directa con todos estos campos. El grabador y arte impreso. ¿Quién podría poner en duda que un grabador es un eximio dibujante? Igual que cualquier escultor que tiene la capacidad de organizar su discurso en el espacio real, en muchos casos también lo organiza en el espacio virtual. La pintura, que a partir de la juxtaposición de dos planos contrastantes, genera líneas virtuales que confirman una estructura definiendo una imagen o sugiriéndola. Las instalaciones, ambientaciones, la gráfica, el diseño, donde todo comienza con un bosquejo que a través de un proceso de trabajo en el cual el dibujo organiza las ideas, terminan configurando proyectos visuales. El arte digital requiere de los conocimientos del dibujo para obtener mejores resultados. Y el dibujo artístico, que es el que en realidad nos ocupa en esta instancia. Los contenidos generales de nuestro proyecto proponen una propedéutica general sobre los alcances del dibujo. Los tipos de soportes, orígenes de los mismos, su constitución, sus características, como por ejemplo su grado de absorción o rechazo de los materiales, sus superficies, si son texturadas o lisas, las técnicas tradicionales del dibujo, secas, grasas y líquidas, la actitud de observar y de imaginar, la adecuación de las técnicas y soportes contemporáneos, operaciones por medio de transferencias, de manipulación de la imagen, mediante técnicas fotográficas y procesos de intervención en la misma, y los procesos digitales. Se estudia también los elementos constructivos del lenguaje visual, el plano básico, el espacio y sus modalidades, la línea, el valor, las claves tonales. El trazo, el gesto, la mancha, la impronta, la huella, el rastro. Cada uno de los niveles está estructurado por las características técnicas y el nivel de complejidad de las operaciones y exploratorias. En el nivel 1, las técnicas secas. En el nivel 2, las técnicas grasas. Y en el nivel 3, las técnicas líquidas y técnicas experimentales. Se exploran los tipos de soporte para cada técnica y método de desificación para las técnicas que lo requieren. En el nivel 1, comenzamos trabajando carbonilla vegetal, ya que su versatilidad permite que el estudiante se familiarice rápidamente y consiga buenos resultados. En esta etapa, se realizan estudios de estructuras simples, gradientes, claroscuros, métodos de fijación. Se abordan operatorias mediante unidades texturales diversas, grafismos. Luego se avanza en estudios de mayor complejidad, buscando la expresividad de las sanguinas y las sepias, con distintos tipos de punta en formato de barra de sección cuadrangular y tipo lápiz. También se realizan experiencias con técnicas combinadas, tizosas, sanguinas, sepias, tizas blancas y carbonilla o tizas negras. Se abordan estudios de complejidad creciente y se finaliza el primer nivel explorando las posibilidades de las tizas blancas sobre soportes negros preparados. En búsqueda de los diferentes niveles expresivos que permite este material. Se realizan también diversas operaciones, utilizando goma alemana, goma miga, como herramienta de dibujo. Se realizan ejercicios de mayor complejidad, buscando potenciar por medio de la técnica el potencial de la imagen. En el segundo nivel, se estudian los materiales grasos, haciendo un recorte por los que pertenecen a la familia de grafito. Comenzamos con lápices de grafito y la capacidad expresiva de la línea en la representación de la luz y el espacio en estructuras de complejidad creciente. Se exploran las posibilidades que otorgan los grafismos, las tramas y o las diversas unidades texturales aplicadas a la imagen. También el potencial expresivo del grafito en barra de sección rectangular sobre distintos soportes, lisos o texturados. Por último, en el segundo nivel, se realizan experiencias con grafito en polvo, con aguarrás, y también se fabrican herramientas diversas para su aplicación. A través de diferentes operaciones plásticas, se explora el potencial de los materiales grasos de la familia de los grafitos y las diversas posibilidades que otorga esta técnica. En el tercer nivel, se estudian los materiales líquidos, como las tintas, los tipos de herramientas para su ejecución, como las plumas, los diversos pinceles, se fabrican también elementos texturantes, se estudian las posibilidades que brindan estos procedimientos técnicos, los tipos de soportes, sus características, las problemáticas de la composición, etc. Se trabaja con estructuras de mayor complejidad y se busca la libertad que ofrece la técnica. También se exploran los materiales acrílicos y los diversos modos de ejecución. En la última etapa de nivel 3, se investigan las técnicas experimentales, se aborda el collage, las técnicas mixtas, la intervención fotográfica, el dibujo digital, distintos soportes para esta técnica. En toda esta etapa, se busca profundizar el carácter expresivo y la impronta de cada estudiante. En los tres niveles, se realizan sesiones de croquis, de 40 minutos a una hora, con el objetivo de fortalecer la observación, la concentración y el gesto de cada estudiante. Esta es nuestra propuesta académica. Se desarrolla en las dos sedes y en los tres turnos. En la sede huergo, Cava, turno mañana, es los martes y el equipo está compuesto por los profesores Susana Musela, Claudia Rodríguez, Carlos de Mate y Claudia Quipes. El turno tarde es los días miércoles y el equipo se integra con los profesores Marcela Martinica, Susana Musela, Juan Bernardes, Adriana Alabaña y Adriana Sanchao. El turno noche también es los días miércoles y está compuesto por los profesores Marcela Martinica, Lorena Bossi y Juan Dolare. En la sede de San Fernando, el turno mañana es los días martes con la profesora Irene Liberatore y la profesora Silvia Guzmán. El turno tarde es los días lunes con la profesora Mariana Campini y la profesora Silvia Guzmán. El turno noche es los días viernes con los profesores Marcela Martinica, Silvia Guzmán y Ramiro Ladrón de Guevara. En la página de la cátedra podrán encontrar más información sobre el programa y diverso material que puede interesarles para conocer un poco más nuestra propuesta académica. Gracias. 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 Gracias.